Y expresar mi amor y en un beso, brindarte el corazón Quisiera verte Y expresar mi amor y en un beso, brindarte el corazón Me pongo triste, al no escuchar tu voz Será tu rostro el que me enamoró Y no he podido contener el llanto Pasan las horas todavía no me hallo ¿Al qué será de mí? Y en más distante de vos pensando Quiero decirte que te estoy amando Y que vivo a partir Quisiera tu amor, quisiera tu amor La luz que alumbres a mi corazón Primavera azul, brindaré yo a ti para amarte Quisiera tu amor, quisiera tu amor La luz que alumbres a mi corazón Primavera azul, brindaré yo a ti para amarte Tus ojos y tu pelo me dominan Tus ojos y tu pelo me dominan Tu cuerpo en la mirada y me fascinan Sin ti yo no hay noche, no hay día Para ser feliz Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbres a mi corazón Primavera azul, brindaré yo a ti para amarte Los sentimientos, brindaré yo a ti La luz que alumbres a mi corazón ¡Adiós! 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 Yo no he podido Olvidar tu amor Desde el momento Que tu piel me amó Y es que ni entiendo Yo sigo a mi ilusión Tú eres ternura Que inspira mi pasión No sé si tú me quieres tanto tanto Lo que se siente que me estás matando Ay, te pierdas de mí Porque en mi coño te vivo pensando Miro tu foto y termina llorando Y empieza a mi sufrir Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbres a mi corazón Primavera azul Brindaré yo en ti para amarte Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbres a mi corazón Primavera azul Brindaré yo en ti para amarte Tus ojos y tu pelo me dominan Tus ojos y tu pelo me dominan Tu cuerpo es de mirar y me fascina Sin ti yo no hay noche No hay un día Para ser feliz Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbres a mi corazón Primavera azul Brindaré yo en ti para amarte ¡Oye! 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 ¿Qué dices? Y ya está.